Soy Matías Brivio y quiero invitarlos a todos a ver Lo que de verdad me importa. Una película súper positiva y súper esperanzadora que se estrena este 19 de julio. Va para toda la familia y además lo más importante es que toda la taquilla va a ir para dos instituciones muy importantes como la Liga contra el Cáncer y Fundades. Ya lo saben, Lo que de verdad importa, una película para toda la familia y así estamos ayudando a partir del 19 de julio.